Si es verdad lo que está declarando, lo que está escribiendo ahí Emilio Lozoya, ¿se podría, desde su punto de vista, presidente, se podría configurar el delito precisamente de traición a la patria contra el expresidente Peña Nieto en este sentido? Pues eso lo tienen que resolver tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Si se puede configurar ese delito, desde luego no es recomendable torcer la ley. Como se hacía antes, de que si había consigna, se le buscaba la forma para enjuiciar al supuesto delincuente. Uno de ellos es el caso de la aprehensión de la maestra Elbester Gordillo. Como la corrupción no era delito grave, pero si era delito grave, la asociación delictuosa y el lavado de dinero, más que nada. Entonces se le pusieron lavado de dinero. También en el magisterio, a un maestro finado, Rubén Núñez, líder de la CENTE de Oaxaca, igual lavado de dinero cuando era una represalia, una consigna. Entonces no hay que retorcer la ley para aplicarla a conveniencia. Los ministerios públicos, los jueces, tienen que actuar con mucha rectitud y yo confío que así va a ser. Y no se va a poder aceptar nada que no tenga justificación, en donde no haya pruebas, en donde sea una flagrante violación al Estado de Derecho. Entonces, tengamos confianza. Sí hay un auténtico Estado de Derecho. Ya no hay en México un Estado de Tueco. Ya hay independencia de poderes. No se persigue a nadie. No hay represión a los opositores. No se fabrican delitos. No hay consigna en contra de nadie. Y además, para que no sea un asunto de un puñado de servidores públicos o de un hombre, como era antes el presidente, que podamos consultarle a la gente, que el pueblo opine. Esa es la democracia.